Ahora que crujen las patas de la mecedora y hay nieve en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó Ahora que hallamos el tiempo podemos mirarnos detrás del rencor Ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del motor Vengo del aire Que te secaba a ti la piel mi amor Yo soy la calle Donde te lo encontraste a él No me compares Más que a la tierra en un pincel por ti Y perdóname Que yo no me parezco a él No soy mi parmi tú mi slepe Más que a la tierra en un pincel por ti